El recientemente elegido presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Don Alberto, Carlos Arisa, denuncia amenazas en su contra. El pasado 28 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones de Junta de Acción Comunal en todo el país, pero yo fui elegido como presidente de la Junta del Barrio Don Alberto, la cual tuve muchos altercados en todo este proceso eleccionario, con el tema del libro, el tema de las inscripciones, pero bueno, tuvimos el apoyo tanto y el acompañamiento de la personería como de la Secretaría de Gobierno Departamental para que se llevaran a cabo estas elecciones. Una vez terminado este proceso electoral, empecé a recibir amenazas por parte de personas indeterminadas porque en ningún momento se identificaron, pidiéndome que renunciara al cargo de la Junta de Acción Comunal. La verdad, no sé qué hay detrás de todo este tema de la Junta, la verdad, nunca pensé que esto me podría traer problemas porque lo que busco es trabajar por mi comunidad, gestionar por mi barrio, nada más. Pero hoy quiero hacer público esta denuncia para que todas las autoridades y toda la comunidad tengan esta información y conocimiento de lo que está pasando en la comunidad del barrio Don Alberto. ¿Específicamente qué días sucedió esto? Sí, bueno, las elecciones fueron el día 28 de noviembre y el próximo jueves, el jueves siguiente, recibí una llamada en las horas de la noche de una persona que me amenazaba en un audio diciendo que renunciara, que tenía 48 horas para que yo me fuera o si no iban a atentar contra mis hijos, contra mi familia y contra mi persona. Tiene 48 horas para que renuncie al cargo de la Junta, usted sabe que la asignaron a él. Y a eso se lo mandaron a decir como un consejo, no como una amenaza. Usted sabe que está su familia por en ello, y su familia vive en su ciudadano, vive en Manzana, 145, casa 14, a con sus hijos, usted sabe. Hicimos un trabajo puerta a puerta, un trabajo de equipo, un trabajo de amigos. Y ahí están los resultados, tuvimos una de las votaciones más altas del municipio de Ayudupar, con una gran diferencia, que es lo que me anima y lo que me da más ganas de seguir adelante, por el respaldo que me brindaron mis vecinos en el barrio Don Alberto. ¿Cómo te sientes tú al día de hoy, después de recibir estas amenazas? Bueno, sigo con la angustia, la de mi familia. Cada día le oro a Dios y le pido que me blinde de todo esto. Mi familia está muy angustiada porque muchos años atrás también fuimos víctimas de todo este flagelo, de amenazas, de desplazamiento. Mi papá le tocó irse del país y hoy estamos viviendo lo mismo, Jair. Entonces, lo que le pido a las autoridades es que nos brinden las garantías a mí y a mi familia para poder seguir en este proceso. Yo fui candidato al Consejo de Ayudupar por el movimiento Vamos y tengo mi proyección política y quiero empezar a trabajar por mi comunidad para poder trabajar por mi municipio o por mi departamento del César. Carlos, ¿tú tienes de pronto alguna idea de por qué recibes este tipo de amenazas? Pues la verdad no, Jair. Yo soy una persona que le brinda ayuda a muchas personas. Me considero un líder juvenil. Tuve la oportunidad de trabajar en la oficina de gestión social donde estuvimos trabajando en contra del consumo de sustancias alucinógenas y prevención en embarazo en adolescentes. Y eso es lo que he hecho, trabajar por mi comunidad. La verdad no entiendo por qué vienen estas amenazas. Si yo lo que he hecho, una persona líder en mi comunidad y en mi municipio, que lo que hago es ayudar a las personas que lo necesitan. En el Instituto Cardiovascular del César, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del César cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas, Instituto Cardiovascular del César, por el corazón del valle.